Tu Fidelidad Me has tomado de la mano cuando siento desmayar He perdido el aliento y mi reflejo puedo ver incompleto Pero tu aliento me ha hecho de nuevo Me has recordado que mis heridas tu has sanado Que todo lo tengo, que nada me falta Que todo es posible si hay un mañana Que hay una historia que aún no se acaba Que todo responde a tu palabra Que has sido fiel, que alumbras mi vida Que he visto tu gloria mientras he sido reescrita Hoy yo he visto y he conocido tu fidelidad Tú me has tomado en tus brazos cuando siento desmayar He perdido el aliento y mi reflejo puedo ver incompleto Pero tu aliento me ha hecho de nuevo Me has recordado que mis heridas tu has sanado Que todo lo tengo, que nada me falta Que todo es posible si hay un mañana Que hay una historia que aún no se acaba Que todo responde a tu palabra Que has sido fiel, que alumbras mi vida Que he visto tu gloria mientras he sido reescrita Tú me has hecho de nuevo Me has recordado que mis heridas tu has sanado Que todo lo tengo, que nada me falta Que todo es posible si hay un mañana Que hay una historia que aún no se acaba Que todo responde a tu palabra Que has sido fiel, que alumbras mi vida Que he visto tu gloria mientras he sido reescrita Mientras he sido reescrita, reescrita por ti Oh dass Pvd. Rescrita, reescrita Oh 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 Gracias por ver el video